El alcalde de Jerica, Amadeo Edo, quiere aclarar a la ciudadanía que la subida o bajada de los impuestos de los municipios no se aprueban porque sí, como muchas personas piensan. Por ello, el primer edil explicó que la Corporación Municipal aprobó por unanimidad la modificación en la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles. La modificación aprobada incorpora un aumento en los inmuebles de naturaleza especial hasta el máximo permitido del 1,3%. La principal modificación por su repercusión económica, sin embargo, es la de la bajada en el IBI de los inmuebles de naturaleza urbana que pasa del 0,75% al 0,65%, con lo que la práctica se convierte en uno de los más bajos de la comarca. Lo que es el IBI, nosotros lo hemos bajado un 0,10%. Es decir, que teóricamente los ciudadanos tendrían que pagar por sus casas casi un 20% menos. El problema que tenemos es que el Estado, el Gobierno, a través de una ley, lo que hace es que a los que tienen la media, el valor de sus casas encima de la media, le suben casi un medio punto. Eso supone en dos años un 20% de su vida. Y eso a veces la gente no lo sabe. Nosotros este año hemos hecho los deberes, hemos bajado los impuestos, que quede claro que el IBI lo hemos bajado y verdaderamente esa subida que puedan notar no es repercutible a la gestión del Ayuntamiento, sino a la gestión del Gobierno. Por esa ley donde muchos le llaman el catastrazo del señor Rajoy, pero bueno, es una realidad y es una realidad que los ciudadanos tienen que saber. Este acuerdo compensa la subida del año anterior efectuada por el consistorio, aunque no hay que olvidar que un tramo del aumento que se produjo el año anterior se debía a la revisión efectuada por la Administración Central en la ponencia de valores catastrales de los inmuebles. Nosotros tenemos un catastro del año 2004 y el catastro iba subiendo todos los años un poquito porque a pesar de que nosotros mantuviéramos el tipo 0,65 que es el que tenemos ahora, pues la verdad es que ese poquito que iba subiendo cada año, pues un 10%, pues iba manifestándose también en un pago mayor en el recibo del IBI. Nosotros eso ya terminó el año pasado, el año pasado fue el último que había una subida y este año nosotros seguimos manteniendo el 0,65. Ahora, cuidado porque el gobierno sigue aplicando el 0,005, eso supone en dos años casi el 20% y eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias. 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 Gracias.